La Administración Municipal de Arauca entregó dotación a las diferentes instituciones educativas que han iniciado las clases con alternancia. Se les entregó buenas herramientas tecnológicas para los estudiantes. Son instituciones que decidieron volver a la alternancia, son recursos del municipio de la Administración Municipal, recursos que son invertidos en los estudiantes, el presente y el futuro del municipio. Es la muestra de que vienen las inversiones, de que ya empezamos las etapas de contratación, lo que necesitamos los araucanos, dinamizar la economía. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, explicó en qué consiste esta dotación entregada a estas instituciones. Son herramientas como computadores portátiles, micrófono inalámbrico, cámara, que le permiten a los estudiantes desde sus hogares recibir la educación que necesitan para ser personas de bien. Bien, vienen las inversiones, lo acabé de decir, vamos a invertir en el campo, estamos invirtiendo en la cultura, estamos invirtiendo en el deporte. De otro lado, el burgomaestre confirmó que se dará inicio a las grandes obras en el municipio de Arauca. Vienen las grandes obras que necesita la Administración Municipal, reactivaremos de esta manera la economía y también una invitación muy especial a que nos vacunemos. No solamente es pedir al Estado, pedir a la alcaldía, a la gobernación, a la nación, sino también la Constitución Nacional, dice que como colombianos tenemos deberes y derechos. También se refirió a las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca del 4 al 8 de diciembre del presente año. Para nosotros es muy importante reactivar la economía, abrir estos espacios culturales, deportivos, en el marco de las festividades que se aproximan, Festival Internacional del Joropo y el Contrapuntero, Festival Internacional de la Frontera, si todos nos vacunamos. Importantísimo es la vacunación, vamos a exhibir el carnet de vacunación a cada araucano, a cada colombiano que quiera participar de estas actividades, de estas actividades culturales y por eso la invitación a que asistamos a estas jornadas. Con la ejecución de estas grandes obras en el municipio de Arauca, se reactivará la economía para este fin de año.